Música Siente y tres, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito, de arriba la bandera viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás compagabito Y la doble pelo viejo Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Pura morrita bien, montada en mi camioneta De todo ya pasé Claro que le vas a ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, arriba la bandera viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás compagabito Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien calados con pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás compa nata Así nomás Con pagabito Chau Una doble pelo viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Un monstruo en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre estoy alerta Liberta ¡Suscríbete! 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 De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, arriba la bandera viejo Con la doble pelo Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito, arriba la bandera viejo Una doble peli Una doble peli Los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán Divisando la ciudad, en jet particular Me pongo en cualquier lugar, destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tennis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera viejo Pura doble peca Pura doble peca Ya, ya Así nomás compa nata Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tennis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien buena Un monstruo es mi camioneta Los radioes suenan y suenan Pero yo siempre tengo alerta Con un monstruo es mi camioneta Un monstruo es mi camioneta Que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Y si te ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!